¡Tequila y los barriachis! ¡Guarlajada! ¡Jalisco, México! ¡El orgullo! ¡Guarlajada! De esta pelea de box totalmente en vivo Sábado, sabadito de box azteca Y en esta ocasión señores, como ya se los adelantaba Vaya pelea de box tendremos Y es que los rusos, Dimitri Vivol y Beterbiev Se enfrentan en la pelea estelar de esta noche Así es señores, estamos hablando del boxeador Que derrotó a Saúl El Canelo Álvarez en el año 2022 El día de hoy señores tendrá una de las peleas más esperadas En el mundo boxístico Así es señores, se nos viene la pelea de box del año Y bueno, señores, esta pelea de box se va a llevar a cabo En Arabia Saudita, en la Kingdom Arena Y se va a llevar a cabo este sábado Sábado 12 de Octubre del 2024 Y dará inicio en México a las 5 de la tarde Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 4 de la tarde 4 de la tarde, hora de California En bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de la pelea del siglo Y bueno señores, por un lado tenemos al boxeador Dimitri Vivol Como recordaremos, Vivol viene de vencer a Saúl El Canelo Álvarez en mayo del 2022 Por lo que le terminó por arrebatar sus cinturones Y bueno señores, el día de hoy señores Ante el boxeador Beterbiev Buscará defenderlos Y mucho ojo que esta pelea promete Promete ser de las mejores en mucho tiempo Por otra parte señores, tenemos a Beterbiev Como recordaremos, viene de vencer a otro boxeador A Smith por la vía del knockout Por lo que el día de hoy señores Se pronostica una gran pelea Y bueno, ya veremos que tal les va Y bueno señores, la pelea estelar de esta noche Entre los rusos Dimitri Vivol y Beterbiev La podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Las peleas del Canelo son traídas a nosotros Por el canal 5 de Televisa También por el canal 7 de Azteca 7 A través de la señal de Box Azteca Y como ya se los mencionaba Dará inicio a las 9 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se la pierdan Y como ya se los mencionaba Dará inicio a las 5 de la tarde Tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se la pierdan Señores, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video